Nicaragua reporta disminuciones en las muertes por los accidentes de tránsito en el periodo que comprende del 10 al 16 de octubre. En 89% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 751 colisiones, resultaron 16 personas fallecidas y 48 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, se disminuyó en 5 personas fallecidas. De acuerdo a la ocurrencia de los accidentes, los afectados fueron 8 conductores, 5 peatones, 3 pasajeros. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 7 por exceso de velocidad, 4 por estado de embriaguez, 5 por otras causas. El comisionado mayor Edgar Sánchez brindó recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito. Hay que respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico de los vehículos, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevía. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes, cuando sus vehículos sean dañados y que estén en la vía pública para evitar que otro conductor llegue a colisionar. La embriaguez es la causa principal en fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Y más en el sector de conductores de moto. Recuerden que la moto, nosotros somos los que garantizamos la estabilidad. Máxima precaución a conductores durante periodos lluviosos. Hay que evitar transitar por zonas de alto riesgo, puentes, inundados o cauce. Con fuertes corrientes, circule con luces encendidas. No pasemos esos cauces o corrientes cuando estén fuertes. Es un riesgo y peligro para la vida de nosotros. Motociclistas y ciclistas, hay que usar siempre el casco de protección y chaleco reflectante. Pedatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Luisa Centeno.